¡Hola, hola mis amores! Hola mis amores, es la abuelita Nale. Permítanme el día de hoy, mis amores, compartirles esta preciosura de plantita. Pues esta es una plantita oriental, súper pero súper hermosa, oriunda de las regiones de China, Japón e Indonesia. Nadie sabe cómo llegó a nuestro continente. Pues mis amores, ¿la conoces? Es la planta Crepe Mirtle o Mirto Crepe. Yupiter Lagertroemia, Índica, bien difícil ese nombrecito. Lila de la India Ros, Espumilla o Lila Japonesa. Pues todos estos nombres recibe mi Mirtro Crepe. Pues esta plantita, la plantita Mirtle, es una planta ideal para los amantes de la paz y la tranquilidad. Miren, yo hoy estoy grabando aquí en este gaseo, porque mis amores, aquí donde me da la sombrita, porque es criminal las temperaturas que están haciendo. De hecho, a esta plantita le encanta el sol, hasta ocho horas de sol ella puede recibir. Pero yo me la he cargado hasta aquí, para podérselas compartir por las temperaturas que hay en el exterior. Es terrible, mis amores. Pues las plantas sufren, pero a este le gusta bastante el sol. Pues sentarse aquí, observarla, da una tranquilidad, una paz. Así que si a ustedes les gusta esta plantita, ya saben. Quisiera también que me comentaran si la tienen, si la han visto. Pues es una planta que puede crecer hasta nueve metros. Pero la mayoría llegan hasta los dos y medio y tres más o menos metros hasta de ancho, mis amores. Imagínense con ese follaje tan frondosa, cargadita así de flores. Qué espectáculo visual, mis amores. Miren. Miren cómo el color que tienen sus hojas. Es un verde pero casi tirando a rojizo y sus tallos son rojizos. Miren qué belleza, pero belleza. Y saben por qué se le llama mirclo crepe. Porque esos, esos, esos petalitos de esas flores son así muy arrugaditos que tal pareciera que es papel crepe. Y ahí que así se le llame a esta plantita. Pues esta planta es un árbol de hoja caduca. En invierno pierde sus hojas, pero le quedan esos tallos que según la especie pueden ser rojizo o anabangado. Hay de 20 a 40 especies de esta planta. Ella soporta temperaturas bajas. Pero lo que sí no le gusta a esta plantita son los vientos. Pues miren sus ramitas son frágiles. Y al viento ellas pueden dañarse o partirse. Entonces vamos a tenerla en un lugar donde esté protegida del viento. Eso sí, muchas, pero muchas horas de sol. Le encanta, le encanta el sol. Es una plantita de muy fáciles, cuidado. Las flores de esta planta pueden ser de varios colores. Las podemos encontrar en blanco, en lila, en malva, en púrpura o carmesí. Y imagínense, mis amores, tener de todas estas plantas. Qué belleza. Pues los cuidados son mínimos. Como les dije, varias, pero varias horas de sol. Un suelo bien, pero bien fértil. Pero con excelente drenaje y ariación. Así que démosles esas condiciones y nuestra plantita va a estar muy, pero muy feliz. El riego es moderado. A ella no le gustan mucho los riegos en verano y en primavera. Con dos veces en la semana. Tenemos en inviernos con un solo riego. Miren aquí mismo como está batiendo el viento. A ella no le gusta. Pues en los inviernos un solo riego y ya también en el otoño vamos a darle más espacio. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que la reguemos cuando el suelo esté seco. Introduzcamos un palito y si ya está seco reguemos. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo eso para mi clima, pero para otros climas la cosa cambia. Mi clima que es de verano y primavera bien cálido. Y inviernos suaves. Pues mis amores, ya les dije que el riego es muy moderado. Los fertilizantes si es posible orgánico. Ricos en potasio y fósforo para que a nuestra plantita nos regale esas flores hermosas. Esta planta, mis amores, es muy sensible al oidio. Cuando hay excesos de riego y nos pasamos y si no tiene un buen drenaje, tanto el suelo como que la maceta no tenga unos orificios bien grandes. Si es que la tenemos en maceta, pues esos encharcamientos van a provocar enseguida oidio. Y también si hay mucha humedad también puede caerle el polvo. En estos casos, usar según el caso un fungicida o un insecticida, si es orgánico mucho mejor. Pero si ya la enfermedad o el insecto se ha propagado mucho, entonces sí vamos a tener que acudir a uno que sea inorgánico. Y entonces vamos a estar atentos a la plantita para que esto no ocurra. Yo no he tenido la mala suerte porque le he dado las condiciones a mi plantita. Miren qué bella ya está. Lojita tan verde. Nunca se me ha enfermado, no ha cogido hongo, no ha cogido ningún insecto. Porque le he dado todas las condiciones que antes le he mencionado. En otoño, mis amores, al finales de los otoños, antes de comenzar el invierno, le vamos a dar una podita en todas esas ramitas que nos regaló flores. Pero en primavera, ellas van a volver a salir todas las hojitas porque le dije que eran caducifol, ya que pierde las hojas en el invierno. Y además también sus ramitas enseguida van a volver a empezar a crecer. Pues como ustedes ven, mis amores, los cuidados de estas plantitas son mínimos. Si las tenemos, como les digo, no hay problema con ellas. Ellas dicen que florecen en enero, pero a mí me están floreciendo en el verano. No sé. Según los estudios de esta planta, así dice que florecen en enero. Pero a mí en todas las ocasiones me han florecido en el verano y sus flores duran bastante, pero bastante tiempo. Pues si la queremos mucho más grande, como les decía, que puede crecer varios metros. Pues la tenemos que sacar de la maceta y plantarla en tierra. Yo la verdad que estaba viendo donde ella se me daba, donde siempre pruebo tenerla en maceta y si no le va bien la cambio de un lugar para otro. Y ya cuando veo donde la plantita se siente feliz, entonces ya la siembra en tierra. Así que quiero que esta plantita me crezca así de frondosa, de grande y me regalen numerosas, pero numerosas flores. Entonces ya le buscaremos un lugarcito para que sembrar la tierra y que ella me crezca unos cuantos metros. Pues mis amores, ya para terminar, quisiera decirles que si este video a ustedes les ha gustado, me regalen una manito arriba. La abuelita se va a poner feliz y si has llegado por primera vez a este canal o nunca te has suscrito y te quieres suscribir para seguir recibiendo los nuevos videos que la abuelita sube, pues suscríbete y dale click a la campanita. Y así te llegarán todas las notificaciones de los videos que la abuelita sube semanalmente. Pues mis amores, quiero enviarles un saludo a un canal que se llama Hogar Dulce Hogar. Mis amores, se los recomiendo. Verán qué guisos tan sabrosos, qué alimentos preparan, se preparan en este canal. Un contenido súper espectacular. Yo los invito a que se lleguen. Ya yo he probado muchas de sus recetas y la verdad que son una delicia. Fácil, nutritivo, no engordan. Divinos, divinos, mis amores. Y a una, quiero enviarles también un saludito especial a una fiel suscriptora. En este caso, a Gigi Agosto. Gigi, saludos y gracias por todo el apoyo que le das al canal. Por todos esos comentarios hermosos que tú siempre me regalas. Pues mis amores a todos. Gracias, gracias por regalarme su tiempo. Su cariño. Y que Dios me los bendiga. Que tengan un bonito y bendecido día, mis amores. Gracias, gracias. 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 Gracias.